Muy buenos exploradores, hoy estamos a nada más y nada menos que a 1500-1600 metros de altura y es que nos hemos ido de excursión con toda la familia y en medio del monte, en medio de la montaña cuando estábamos subiendo con el señor coche que lo tengo aquí embargado hemos encontrado una estación de esquí abandonada ahora estamos, lo que vendría a ser la parte baja de esta estación de esquí que os decía donde representa que había una cafetería y supongo que el lugar donde se alquilaban material para esquiar y ahora lo enseñaré por así subiendo la montaña, se ven todos los telesillas que aún no han sacado que ya no se usan y que hace más de 20 años que estén aquí parados en medio de la montaña es un día muy bonito, no hace ni mucho calor ni mucho frío, se está estupendamente y las vistas son acojonantes, es una pasada nada, vamos a hacer un poquito la ruta ahora todo esto pues por dentro podréis ver que está lleno de heces y porquería de animal supongo que algún pastor de la zona lo usa a modo de establo pero bueno, es bastante peligroso para los animales estar aquí dentro porque está lleno de cristales y clavos no lo sé aquí pues tenía pinta que era como una especie de cafetería porque aquí hay una barra con un poquito de cocina ahí al fondo supongo que aquí pues venían los esquiadores después de una jornada larga de esquí a tomar un poquito de chocolate caliente o una sopa o algo para entrar en calor y la verdad es que tenía que ser un lugar muy bonito donde venir a descansar y acabar de pasar la jornada de esquí y ahora está pues hecho polvo ¡Gracias! 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 Esto lo más seguro es que fueran pues algún tipo de negocio pequeño de alquiler de material que si os habéis fijado en una de las paredes a ver unas estantes distintas donde se ponen los esquís o los palos para esquiar y bueno, si es que justo al lado había la cafetería o sea que es bastante seguro que esto fuera pues lo que os decía un lugar donde alquilar cosas aquí detrás mío, no sé si lo veis, hay una estructura de cemento que es seguramente donde empezaba lo que era la telesilla pero ya no hay estructuras, ya no hay los motores, o sea que entiendo que los han ido quitando al paso del tiempo y supongo que esto no lo han quitado porque lo están aprovechando de algún tipo, de alguna manera con los animales como os decía pero aún así está el lugar muy hecho caldo también tenéis que pensar que es un lugar donde cada invierno hace mucho frío y está nevado por lo que el paso del tiempo y el clima pues destroza mucho, hace mucha mella en estos lugares pero bueno, seguimos y 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 bueno chicos espero que os haya gustado esta ha sido una aventura así un poco mezcla excursión en la montaña abandono como veis pues el sitio está totalmente olvidado y solo las vacas están por el lugar no hay nadie más por aquí y esto está hecho por y 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